Confesión en el tejado Se quedaron así hasta el amanecer, solo los dos en el frío tejado. El sol comenzó a asomarse y alumbró su bello rostro. Era mi oportunidad de por fin decir lo que sentía. Así que me acerqué a los dos y de esa manera interrumpí con un me gustas. La voz de tu interior El perdón Quise perdonarlo porque lo quería mucho, pero a mi salud mental la quería aún más y me alejé. Amor soñando Soñé que me decías lo que me imaginaré y lo que recordarás lo que me invité. Pero al final me desperté. El amor por el físico Cuando se dio cuenta cómo era realmente se marchó sin explicaciones. Al final todos se marchan cuando me ven por dentro.